hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo que espero que os guste lo vais a ver en dos tomas porque el principio de este vídeo que os voy a presentar a continuación se me borró la primera parte así que la presentación no la he tenido que volver a grabar y lo estoy haciendo ahora lo compré por una youtuber así que voy a comenzar en el cajetín de información os dejaré todos los links todos los nombres de todas las cosas y de las youtubers también porque este vídeo sólo veía mi cursi meike y ratulina también os dejaré por aquí abajo el link hacia sus canales y bueno a veces las cosas salen bien otras veces las compras y no te gustan así que bueno yo os voy a enseñar ya os digo que esta es la presentación del vídeo y que luego me vais a ver vestida de otra forma así que lo siento pero es por eso producto que es una paleta de urban decay que se llama creo que la new color pop o algo así y es una paleta que yo compré por una youtuber que se llama el en folder que es una chica así rubia americana bueno no sé si la conoce dejaré el link y es una paleta que en principio me enamoré de ella porque la promocionaban tanto como que era preciosa que si tal yo al final la compré porque me parecieron colores muy bonitos pero yo lo he utilizado muy poco más bien sólo utilizado estos tres colores de aquí abajo que son los colores pues esos más disponibles son los nudes así que esta es la única paleta de urban decay que yo utilizo poco en este caso esta paleta de urban decay las tres sombras eran shag scratch underground scratch underground y luego esta de aquí que es honey que es una sombra muy bonita vale muy bonita muy bonita es como un dorado amarillento precioso que yo utilice mucho pero las otras pues como que no no las he utilizado apenas así que ha sido una paleta muy poco aprovechada y es una compra que me salió pues en sus tiempos esos tiempos a 34 años venía a costar unos casi 40 euros o 36 36 40 o sea muy cara para mí para mi gusto muy cara y un poco aprovechable no me salió nada rentable el segundo producto que yo compré gracias a esta youtuber el en folder que es una chica chica rubia y tal es este otro producto que estuvo por internet se hizo súper famoso también todas lo tenían yo pues claro me enamoré de él yo lo compré en beauty day porque no se encontraba en ningún sitio y es de la marca germa kit que subo muy de moda hace unos años y esto es un dual o sea es un dúo de iluminador que es como podéis ver es un tarrito y es a ver si puedo abrir por aquí es cremita vale y luego lo abrimos o lo abrimos y tiene este esta esponjita así que se cogía con el dedito y son polvitos o iluminadores bueno pues este producto es de la marca germa kit como ya os digo y fue muy famoso es en el tono champán iluminador precioso que no me arrepiento para nada de comprarlo porque la verdad es que yo lo usé mucho incluso a veces lo uso hoy en día y esos son los dos productos que yo compré por esta youtuber esta otra paleta porque vamos a continuar con cosas de paletas esta paleta es de tu face la natural bronzed beautiful french riviera es es la paleta que tiene toda de bronceadores e iluminadores esta paleta es genial no me arrepiento para nada haberla comprado y éstas creo que también se la vi a ella creo todo esto lo compré en beauty bay porque en ese momento hace unos años era la única página que vendía a españa paletas de tu face y de urban decay creo que también y bueno esta paleta es súper súper mega favorita para mí me encanta tiene el chocolate soleil el sun bunny y la otra sun bunny y es no boni esto es desde aquí son geniales experimentan un montón y me encanta lo siguiente y súper 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 famosísimo son las los productos de las hermanas pizzi wu ellas en un momento dado sacaron sus brochas para mí fue el mejor descubrimiento de la historia porque yo cuando las compré tengo que deciros a todas que fui la primera chica española que hizo un vídeo sobre estas brochas vale porque yo cuando hice el vídeo después me fui de vacaciones y a la vuelta en mí que tenía mogollón de reproducciones mi vídeo y era porque había enseñado estas brochas que yo había comprado en iher en iher que las vendían y bueno estas brochas han sido famosas en todo el mundo entero y quien no tiene brochas de estas que levantó la mano porque yo sé que casi todo el mundo las tiene y me han ido genial me gustan muchísimo y ya os digo que fue la primera youtuber que hizo el vídeo con una review de estas brochas que lo sepáis todas así que me encantan estas bruchas y las compré porque se las vi a las hermanas pizzi wu claro evidentemente otra cosa que les vi a las hermanas pizzi wu y que también me lancé a comprar como una posesa como una persona así fueron sus paletas que sacaron que esta es la natural y otra que era smoky o algo así la natural esta es la real techniques modern natural make up y era una paleta que bueno la verdad no tuvo mucha repercusión porque las chicas decían que eran las paletas como así como de juguetes de la señorita que hizo algo así y comentarios de ese estilo bastante ridículos porque yo tengo yo compré la paleta me costó unos 20 euros así porque ya se la sacaron inerte de ver looks y tutoriales sobre cómo aplicar las sombras y tal y bueno esta paleta la verdad es que lo tiene todo tiene glosses de color dorado color claro tiene un colorete un iluminador tres cuatro sombras en polvo y un y un cómo se llama un delineador en color marrón muy bien pigmenta muchísimo estas sombras la verdad fijaos pimenta mucho mucho y si lo veis y muy contenta con esta paleta sólo que bueno pues no le ha dado demasiado uso vale este es el iluminador que no lo vais a ver aquí pero bueno en fin esta paleta también la compré por culpa de las hermanas pizzi wu y ahí queda ya no cuando tengo nada más de las las hermanas pizzi wu ahora otra youtuber con la cual yo tenía bastante 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 buena opinión es la de aisha wari que también os dejaré los links abajo ya lo conocéis todas yo de aisha wari las cosas que yo me compré porque ella no dejaba de decir que eran muy bonitos que sí que éste por ejemplo eran dos labiales de mac son estos dos y son el ángel y el patiserie vale estos dos fueron principalmente los que ella pues decían que eran bonitos que eran súper ponibles y a veces de paliza y paliza me acabé comprando estos dos que son el ángel del patiserie que el patiserie no sé si lo sabéis pero era el que utilizaba sara carbonero que en su tiempo era muy famosa también todo lo que utilizaba ella lo queríamos nosotros utilizar también era súper famoso no lo de sara carbonero y decía que utilizaba este color y yo pues me lo compré la verdad me los he utilizado un montón este es el patiserie y este es el ángel que se está más gastado veis su color rosa rosita claro que la verdad a mí me han gustado mucho lo otro que compré por culpa de esa guardia fueron los estudio fitz estos que son unos polvos macizantes de de mac y éstos también los compré por ella por culpa de ella y muy bien yo los tengo en el tono en w30 y por culpa de ella me los compré pero es que me encantan son unos polvos geniales sellan cubren un montón y son súper geniales y otra cosa que compré también gracias a isawari fue este corrector de niss que todo el mundo tenía este corrector y todo el mundo lo buscaba por todos sitios yo cuando lo compré la verdad es que me gusta mucho este corrector es genial en el tono beige o sea es el mismo color que ella también decía tengo otro de repuesto porque éste me gusta mucho y creo que os voy a enseñar el que tengo sin empezar pero bueno que tengo empezado está casi ya tengo súper acabadísima es el corrector ya os digo de nits el que es en crema producto que estén no puedo decir si yo jugaría también que se lo vi a muchas chicas españolas son los polvos laguna de nars yo también piqué porque decían que también los que se utilizaba sarah carbonero sí make up zone o algo así no sé si se llama make up zone es una chica así muy profesional siempre se acaba los laguna de nars pero os voy a enseñar ya tengo ya llevado al pan como podéis ver son geniales de la muerte o sea son lo mejor que yo he probado en cuanto al iluminador no bronceador aparte de los de tu face este es mi favorito de todas los de todos los tiempos el laguna este de nars me encanta me encanta tanto en invierno como en verano es ideal es ideal es ideal ideal súper súper ideal y esto es un enviado de la marca nick que es súper famosísimo en su tiempo y ahora lo sigue siendo yo este lo descubrí por lauren curtis no sé si la conocéis pero es una youtuber muy famosa y además súper guapa y este es el bronceador que se llama color suny el tono suny cuesta mucho de abrir bueno es este de aquí y como veis lo tengo bastante acabado este este se puede comprar en fapes ahora en este momento y bueno este también en su tiempo fue muy famoso y yo lo compré gracias a lauren curtis otro producto que yo compré también tuve recomendadísimo de sanso no sé si la conocéis sanso es una chica australiana bueno pues siempre enseñaba este dúo que es el dúo de de cejas en el tono ash brown y yo me lo compré y la verdad es que lo he utilizado mucho y la verdad que igual es es que la marca elfa es una marca low cost y bueno no es demasiado permanente pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho lo que pasa que luego ya pues salió el de anastasia bebelihills y bueno esto ya se le queda un poco se queda un poquitín corto de cobertura este es de sanso ahora vamos a pasar a una chica española también que yo seguía mucho la verdad es que me gustaba muchísimo y me sigue gustando lo que pasa que ahora sube pocos vídeos se llama alipopoff no sé si la conocéis es una chica así muy maja que es una profesional como la copa de un pino bueno que hace trabaja de maquilladora hace cursos y tal bueno pues en su momento ella promocionaba la base esta de chanel la madlumier porque decía que no daba brillos que era buenísima que ella lo utilizaba en verano sobre todo y yo pues me enamoré de esta base y la quise probar y me la compré por culpa de ella bueno ya sabéis que es esta base de chanel no es una marca barata pero bueno costó 30 y pico euros bueno ahora la verdad tampoco la veo tan cara como en aquel momento pero bueno es una base buena que ahora tengo otras bases que ella sustituyen a esta pues sí la verdad está la utilizo poco sobre todo ya os digo en verano porque reseca muchísimo la piel así que nada está es por alipopoff y una máscara también piqué que es la máscara no sé si os acordáis de la colosal ojos pelinos o algo así era es esta sí sí look felino y esta máscara es súper buena súper buena de esta esta versión de maybelline ya que tiene lo que es el cepillito curvo delinea muy bien las pestañas y la verdad que ahora no sé si sigue estando en el mercado pero esta máscara es muy muy buena todo esto es por alipopoff y un colorete y amasca este también piqué con este colorete que es el tono rush o rush que es un tono melocotón precioso el crean bruises en el tono rush y es precioso pimienta mucho es un color muy bonito muy bonito muy bonito es así un naranja color bueno genial es este de aquí pinta mogollón lo tengo que decir mucho tiempo y lo que me va a durar está súper bien no huele mal huele muy bien todavía y no se me va a poner malo pero este tiene para rato y todo esto fue por por alipopoff es que no me acuerdo su nombre como era pero bueno es por ella y ahora otra cosa que andaba también súper de moda en los años de que cuando a isawari subía muchos vídeos al principio de todos que se me ha olvidado pero lo quiero mencionar porque bueno es es digno de mención es este como se llamaría gloss de labios de la marca nick pero que fue súper famoso que todo el mundo lo quería y era muy difícil de encontrar es en el tono capuchino que es este y era un color de labios que bueno es un gloss que cuando te lo pones ahora lo veo y de verdad que sería incapaz de ponerme esto súper llamativo y dejaba los labios como nacarados pero que parecía una bombilla entonces quiero ponerlo aquí para que lo veáis bueno es que ahora aquí no lo vamos a ver si lo hubierais puesto en el dedo si se notaría mucho más voy a poner un poco más para que se vea es este color es un color nacarado súper súper llamativo y me llaman capuchino y este es otro producto que en su tiempo la verdad que costaba mucho encontrarlo la gente se volvía loca con este gloss de la marca nick en el tono capuchino y bueno ya por último para acabar en este vídeo que podría seguir muchísimo rato pero bueno para acabar ya dos productos que compré por culpa de tati también seguro que la conocéis es una youtuber que me gusta muchísimo y es los últimos dos productos que os enseño pues es la babel carbonatada la masca carbonatada de bubble clay que yo la compré por culpa de tati y bueno es una mascarilla ya sabéis que hace burbujas en la piel es una mascarilla muy buena y bueno puedo decir que sí que es una de mis favoritas ahora la pongo poco pero que me gusta mucho ya de cara al verano muchísimo más seguro y la otra paleta compra del año que para mí ha sido lo mejor que he podido comprar este año del 2016 es la paleta esta la solsticio de slick desde la compra desde que la compré la uso a diario o sea es que la utilizo continuamente son todos estos iluminados que ya conocéis de sobra porque lo habéis visto en todos los los vídeos de las chicas que suben que suben vídeos a youtube bueno esta también se la vi a nikki tutorials en en sus favoritos y bueno ya sabéis que me la compré en primo y bueno para mí esta paleta es genial genial ya os digo que la pongo todos los días en este momento también llevo el iluminador de slick solsticio y llevo el color uy ahora sí que no lo sé el hemisferio no el sud solar tampoco es el de kinoch y kinoch o eclip que es el doradito que es este de aquí es súper genial esta paleta la recomiendo un montón si no la tenéis comprarla la vais la vais a utilizar mucho mucho sobre todo si os gustan los iluminados claro y eso ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo espero que me comentéis aquí debajo si alguna de vosotras ha comprado algo de lo que yo he enseñado me gustaría saberlo me haría muchísima ilusión me lo pones aquí debajo por favor y y antes de irte no olvides de darle de tus arriba si te vas a este vídeo y suscríbete a mi canal para que te lleguen mis vídeos también nos vemos muy pronto chao